Allá la gran sombrilla, la gran creación, el show del mediodía de Don José Augusto Tomén, gracias Papa Tomén, el show del mediodía contigo, como siempre ponemos en manos del Creador Dios este programa de televisión, vía la persona del reverendo Pastor Vidal. 1-2-7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te presento la República Dominicana para que nos libres del mal, sea que los políticos no se están comportando con buenas obras y están haciendo cosas que llevan al aglutinamiento de la gente y ahí puede haber contagios peligrosos que nos dañen. Líbranos del malo Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Breve, lacónico, sustancioso, ha pedido al Señor Dios Iván Ruiz, el reverendo Pastor Vidal. Perfecto, reverendo Vidal. ¿Y dónde está Abigail? ¿Está en el camerino? Digo, Iván, si tú montaste un helicóptero con un tipo que resulta que narcotraficante, a ti te afecta y te hacen narcotraficante también. Para nosotros deberían de danos coaltos porque nos montamos con malespín, que es un tipo rico. Exactamente. Sin cuestionamiento. Sin cuestionamiento, sin ningún tipo de cuestionamiento. Esto será menos malo que se te pega. Lo bueno no. Sí, pero a uno le llegan de todo, porque yo vi gente también reunida con otros políticos, de la misma gente. O sea, el que una gente se reúna con... Claro, una gente que se tira una foto. Tú lo que tienes que ver, si tú tienes elementos de juicio probatorio, que incriminen a esa gente como socio. Ahora, ahora bien. Esa que cuestionan, como socio. Ahora, mira lo que yo pienso. El que se encuentra y se descubre que está con el narcotráfico, que le metan todo el peso de la ley. Está ahí, pero hay que demostrar la sociedad, la vinculación. No, pero nada, jamás defenderemos lo indefendible. El que se demuestra y asunto de narcotráfico más. Que se le meta todo el peso de la ley. Esa sí, señor. Pero como que quieren a tres días como salpicar cosas de un lado o de otro. Yo no estoy entendiendo. Yo no estoy entendiendo esta vaina. No, no entiendes, Iván. No, hombre, no. Madre mía. Óyeme, lo mejor que hacen es dejar esa vaina así. Se empiezan a desacreditar uno con otro. El problema es cuando buscan antecedentes penales, los tipos tienen los antecedentes penales limpiecitos. Eso es lo que llamaron. Entonces ahí hay que cuestionar las autoridades actuales. Me explico. Las autoridades que son las que tienen que detener. Y mira, ahí hay que yo lo conozco personalmente. Hay un hombre serio en la DNCD. Una persona que nosotros conocemos hasta donde yo sé muy serio. Y ha hecho una gran labor. Pero entonces, tú sabes, a veces... ¡Ay! ¡Oh! ¡Claro! ¡El show sale para todo! Estos dos hombres cuestionan todo lo que pasa aquí. Iván Ruiz Ventura. ¿Cómo cuestionan? ¿Cómo se preguntan cosas que usted también se pregunta en casa? Esta es la telerealidad. El show del mediodía. ¡El show del mediodía!